Vamos a hablar con el último eliminado de la casa de los famosos, el reality show de Telemundo. Caballero, Robby Mora está con nosotros. Sí, ahora sí ya estamos preparados para desmentir todo lo que se ve acá afuera. Pero yo creo que tú fallaste, no utilizaste una herramienta muy grande que tú tienes, que son tus redes sociales. Hasta yo me impresioné porque, claro, dejé gente encargada, pero me di cuenta que no estaba haciendo nada, nada de trabajo. ¿Tú saldrías con Sofía ya después, o sea, ahora que están los dos afuera? Realmente me interesaba para algo bien, nada más que yo tenía un conflicto porque es, pues, 10 años menor que yo. Sí. Estaba viendo la gente porque yo no me quería ver cómo... Qué bueno, estaba por tu madre, está riquísimo. Perdón, es Chuma Lady aquí del show que está... Ya vio tus fotos, está viendo tus fotos en Instagram. ¡Estás bueno con cojones! ¡Ay, oye, no hables así! Bájale, bájale. Qué bueno. La... Te dijeron mueble. Eso te molestó. Y si fueses un mueble, ¿qué clase de mueble serías? Y si fuera un mueble, pues yo sería la cama porque todos la quieren usar. ¡Todos se le quieren montar! Pero a ti no te gustó, Cristina. Mira, yo estoy... Me hubiera encantado permanecer más tiempo para desenmascarar a personas que tienen bien colgada la máscara. ¡Ay, ¿cómo quién? ¿Pero quién la tiene más grande, Clovis o Robby? Que la máscara. Chuma Lady, por favor. Te pido que no sigas interrumpiendo la entrevista, por favor, muchachos. Deja verte las manos, Robby. Imagino que tiene muchos callos, muchos callos en la mano, ¿no? Mucho tiempo en la regadera pasaban. ¡Demasiados! Vamos a hablar con el último eliminado de la casa de los famosos, el reality show de Telemundo. Caballero, Robby Mora está con nosotros. Sorry, ladies. Perdieron el gran taco de ojo. Se perdieron a Robby. Robby, yo no sé si ahora te estás enterando de muchas cosas que están pasando, ¿no? Pero yo creo que tú fallaste. No utilizaste una herramienta muy grande que tú tienes, que son tus redes sociales. Maripili Rivera se programó, grabó videos antemano sabiendo. Y tienes a alguien administrándole, enviando el diario. Están bombardeando. Hay grupos de apoyo de Maripili. Y cuando yo voy a tu Instagram, chico, lo que te veo es aquí comiendo miguetas, bailando. No, ¿pero qué? Pero bailando bien. No, no, no. Pero, ¿sabes lo que quiero decir? Coño, tú deberías haber puesto cosas. Voten por mí. Estoy en la casa de los famosos. Me quito la ropa, completo. Mala mía que te estoy dando por la cabeza, sí. Me imagino que hay muchas cosas. ¿Ya te dieron tu teléfono? ¿Estás arrepentido de algo? ¿Cómo se siente Robby Moore ahora? Bueno, por el tema que acabas de tocar, de que las redes sociales están muy... Abandonadas. Muy mal manejadas. Muy abandonadas. Hasta yo me impresioné porque, claro, dejé gente encargada, pero me di cuenta que no estaba haciendo nada, nada de trabajo. Guau. O sea, que vas a... Me imagino que vas a votar a alguien hoy, entonces. Hoy o ya que me den tiempo a mí para ir a hablar, porque ahorita ahora sí que me ponen en friega. Yeah. Me llevan a dormir, me tienen despierto desde las 5 de la mañana. Y pues nada, aquí estamos echándole ganas y ahora sí ya estamos preparados para desmentir todo lo que se ve acá afuera. Ay, desmentir. Quiere decir que hay muchas mentiras que ya te diste cuenta que afuera estábamos hablando y que quizá adentro, sabes que no fue así. Y uno de los temas principales que todo el mundo quiere saber es si realmente te ilusionaste con Sofi o fue pura estrategia. Pobrecita de mí, Sofi es una bebé. ¿Tú saldrías con Sofi ya después, o sea, ahora que están los dos afuera? Mira, todavía no he tenido la oportunidad, el tiempo de ver bien todo lo que se está viviendo aquí afuera. Prácticamente ayer me entregaron mi teléfono, llegué al departamento, cené poco y a dormir, a intentar dormir porque comenzaba muy temprano mi silla. Pero yo ya lo había dicho en cámara, ya lo había hablado hasta con Lupillo, creo que también ella lo habló con Lupillo. Y le hablé sobre las intenciones que yo tenía hacia ella. Había comentado que realmente me interesaba para algo bien, nada más que yo tenía un conflicto porque es, pues, 10 años menor que yo. Sí. Y me importaba mucho lo que opinara, pues, su familia acá afuera. Y también me preocupaba un poco el cómo la estaría viendo la gente porque yo no me quería. Qué bueno, está por tu madre, está riquísimo. Perdón, es Chuma Lady aquí del show que está. Ya vio tus fotos, está viendo tus fotos en Instagram. Está bueno con cojones. Ay, oye, no hables así. Bájale, bájale. Perdón, Robby. Gracias, gracias. Se hace lo que se puede. No, pues, ya vimos. Robby. Sí, sí, tengo buenas intenciones con ella. Ah, qué bueno. Oye, te dijeron mueble. Eso te molestó. Y si fueses un mueble, ¿qué clase de mueble serías? Una butaca para sentarme encima de él. Bueno, realmente. Ay, discúlpala, está loca. Ay, no, sí. No hay problema, no hay problema. Ya nos hemos acostumbrado a esos tipos de piropos. No hay problema. Y, bueno, me dijeron, me dijeron mueble, pero personas que, pues, no estaban conmigo 24-7. Personas que se la pasaban con su equipo, o sea, los de tierra, y que no se daban la oportunidad de pasar tiempo conmigo. Entonces, ¿en qué momento van a ver todo lo que hago con agua? No creo que todo lo que estuviéramos haciendo el 24-7 lo sacaran en la gala. Al final, respeto lo que me dicen, respeto, pues, todas sus opiniones, pero no las comparto. Y si fuera un mueble, pues, yo sería la cama porque todos la quieren, o sea. ¡Todos se le quieren montar! ¡Candela! Oye, Cristina es un personaje. Cristina entró ahí para dejar huella y ya para odiar. Yo, personalmente, de verdad que no la soporto más. Parece la llorona. Pero desde que lo vio Enrique, desde que Cristina vio a Roby, se le fue encima. O sea, fue súper proactiva de que quería una relación contigo. ¿Tú crees que también era parte como de su estrategia para que la gente la viera como que, ¡ay, mira qué bonita pareja! Pero ¿a ti no te gustó, Cristina? Mira, yo estoy casi seguro, casi seguro de que sí era una más de su estrategia. Porque hasta ella misma lo había comentado que en Realities pasados que ella ha estado, ha funcionado mucho, le ha funcionado mucho el tener una relación. Y pues yo creo que por ahí iba. Yo siempre he pensado que si no quieres hacer algo, ni lo dices, ni lo piensas, ni la cabeza te pasa. Entonces, que me comentara eso fue así como de, ¿por qué me lo dices? Quizá quieras hacer aquí la relación. Me lo decía indirectamente para no quedar mal con el público, no lo sé. Pero, mira, tú ya te has dado cuenta cómo es. Ya me lo dijiste, ¿no te parece una buena persona? Y yo me di cuenta de eso mucho antes que las niñas. Hasta ellas mismas me decían, Roby, inténtalo. Roby, es que nos dice que vayas y que, o sea, no, no. Yo me di cuenta y le dije, bueno, ya no quiero nada, respeten mi decisión. Y ustedes se irán dando cuenta solitas cómo es, cómo realmente es. Se dieron cuenta y miren lo que sucedió ayer. Que ni agua, ni fuego, digo, ni agua, ni tierra la apoyan. Tierra. En el caso tuyo, obviamente, estás decepcionado por la decisión del público, ¿no? ¿Cómo te sientes saber que más personas, o sea, prefirieron a Clovis por encima de ti? Guau, pues, me encanta decir que por algo pasan las cosas. Aún no sé por qué. Pero, pues, la decisión del público se tiene que respetar. Se tiene que respetar. Al final ellos, pues, toman esa gran decisión que es quién se va eliminado. Claro, me hubiera encantado que fuera diferente. Me hubiera encantado permanecer más tiempo para desenmascarar a personas que tienen bien colgada la máscara. Ay, ¿cómo quién? ¿Pero quién la tiene más grande, Clovis o Roby? Que la máscara. Chusma Lady, por favor, te pido que no sigas interrumpiendo la entrevista, por favor. Ay, Dios. La máscara, hablamos de la máscara. El de la máscara, ajá. ¿Quién tiene la máscara mejor puesta? La máscara mejor puesta la tiene, Cristina, no se dan cuenta, Maripili, que obviamente la han visto. Y se lo hizo a Cristina este último día, que fue el de ayer. Primero le dijo que no la quería en el cuarto. Se fue a dormir hasta su propio cuarto para marcar territorio. Y el siguiente día ya la estaba aconsejando. Entonces, ahí se ve, se da cuenta de cómo son las personas. Roby, ¿cómo estás? Chusma Lady, ven acá. ¿Tú crees que la divasta, yo veo que le hace mucho baile a Clovis y Clovis parece que le está gustando esto? ¿Por fin sale o no sale del clóset, Clovis? ¿Hay algo ahí? Lo que se muere. ¿Hay algo ahí? ¿Tú has visto algo ahí en la oscuridad? Mira, no quisiera algo de lo que no estoy 100% seguro, pero... Lo hemos visto, Roby, lo hemos visto. O sea, no tienes que decir, yo he visto los avances. O sea, a Clovis no le es indiferente la divasa y le baila y todo. Y se han dado, o sea... Yo creo que también los que han quedado, Roby, es los que han aprendido a jugar. Y tal vez si tú hubieras jugado con Cristina, seguirías en la casa, ¿no crees? Sí, obviamente comparto la misma opinión que tú. Pero si yo hubiera jugado con Cristina, no hubiera sido yo. Me hubiera colgado una cabeza para mí de pata, porque la estaría utilizando. Y realmente esta clase de personas no soy yo. O sea, no va conmigo, no va conmigo el utilizar a las personas. Y por eso salí con la frente en alto, porque al final siendo yo y salgo siendo yo y no tengo que seguir fingiendo un personaje que hice dentro. O sea, los que quedan... Estoy siendo yo de nuevo. Están fingiendo. ¿Quién es la persona que más finge ahí? ¿Quién es la persona más fake que queda ahí en la competencia? Ahora que estás afuera. Es más que claro que Cristina. Sí, es tremenda actriz. Tremenda actriz. Más que claro. Simplemente la acción que hizo ayer de quedarse a dormir en la sala hundida. Sí, llorando. La llorona. Se levanta como si la hubieran golpeado, pero realmente no la golpearon. Es el peso de la que se carga, pues que la hace levantarse así con... No, no, no. Las personas esas no. Yo pensé que iban a aplaudir un poco más eso ahí al público. Pero al final tomaron la decisión de votar. Gina, yo no sé si tuviste lo mismo, pero vi muchos comentarios de que tú nos salvaste a... ¿Cómo se llama? A Sofi. A Sofi. A tu pareja, en vez de Carlos, ¿no? Hazme la buena, Enrique. No, él quería. Bueno, no. Pues como que había cierto interés. Pareja en la casa, digo, pareja en la casa. Había cierto interés por Sofi. Pero todo el mundo, le caíste gordo. Te la cobraron. Aún no sé cómo se vio, porque te digo, no he visto muy bien todo lo que está pasando aquí afuera. No he tenido el tiempo de verlo. Claro que me encantaría darme cuenta. Pero qué bueno que ya estoy afuera para aclarar ese punto. Estuvimos jugando como grupo. La decisión se tomó como grupo. Al final, sabíamos que esa decisión solamente era de Daniela y mía. Pero estuvimos hablándolo mucho tiempo. Cambiábamos de opinión. No sabíamos si... Porque ambos si jugábamos con el corazón, claro, íbamos a salvar a... A Sofi. Pero... Claro. Claro, claro. Yo le dije, es que si yo juego con el corazón, yo voy a salvar a Sofi. Pero somos parte de un grupo. Y ella también nos ha dicho que hiciéramos lo mejor que pensábamos que fuera para el grupo. Queríamos jugar con estrategia. Pensábamos que... Pues el público nos iba a apoyar para salvar a Sofi. Teníamos ahí algo pensado que hacer para desmentir a ciertas personas. Pero digo... No hubo tiempo. No hubo tiempo. Como grupo. Como grupo y... Y al final... Y eso te costó, yo creo que la salida. Un momento. Dicen, dicen, no sé, no estoy seguro que me hubiera costado la salida. Y si fue así, pues me sacaron equivocadamente utilizarla a ella. Mis intenciones siempre han sido buenas y ella lo sabe. Se quedó congelado. Qué lindo te ves congelado, Roby. Ay, ya. Ya, ahí está, ahí está. Volvió, volvió. Ya. Muchos piropos de parte de Chumare. Sí, ya te descongelaste, no te preocupes. Te descongelaron. Oye, ¿quién es la próxima persona que va a ser eliminada, en tu opinión? ¿Y quién tú crees que va a ganar esta competencia? ¿Quién es tu preferido? ¿A quién prefieres para que gane? ¿A quién le vas? Pues siento muy fuertes a Adame y a Lupe. Sí. Pero también estaría padre que ganara Alana porque es una persona... Cuando nos amarraron, cuando hicimos el reto de amarrados como Cristina, la estuvo tratando, no sé si... Ah, horrible, claro. Sí, sí, sí. Pero demasiado mal la jalaba, la ofendía. Sí, la maltrató. Esta Alana quería llorar. Sí, claro, claro. Entonces no entiendo por qué la gente no se da cuenta de eso y mejor la saca para que ya la casa se mantenga un poquito más en la batalla por grupos, ¿no? Que exista nada más ahí la quedada. Oye, Alexka ha dado mucho de qué hablar afuera de la casa. O sea, todos estamos hablando de sus confesiones sobre Nicky Jam, sobre sus exnovios, sobre lo que pasó con Cristian. ¿Cuál es tu impresión de Alexa? De Alexka. De Alexka. Porque ve... Ah... Tú no bebiste... Tú no tuviste... Ella no te amarró a ti, ¿no? Tú no bebiste café. Ella no te hizo ningún café ni nada de eso. Pues ese es el secreto de ella. Es el arma secreto. No, creo que desde el día uno no la llevamos bien. Platiqué muy poco con ella al inicio porque después estuvo con Cristian, entonces respeté su espacio de los dos. Después me cambio a agua y estoy compartiendo más con ella. Al final creo que es una buena persona. Me gusta creer en las personas. No tome café del que dicen y... Y pues nada, o sea... Buena onda. Siento que también está jugando bien su juego. No se está metiendo en problemas como nada más por meterse. Escoge muy bien sus batallas. El que aparentemente bebió sí del café de Aleka fue Clovis. Sí, y fuerte. ¿Él sigue? Yo creo que... Es que más bien ni lo probó, solamente... La vio. Lo vio y ya con eso tuvo, pero... Es que digo, no. Es su historia que él quiere hacer. Ya se ha visto que le encanta jugar con las mujeres. Ya una vez lo hizo con Cristina en una fiesta. Estuvo muy pegado con ella y ya en la noche decía que no podía olvidar a Lesca. Entonces, ¿cómo puede hacer a las mujeres, hermana? Hombres, hombres. Entonces, lo que nos está diciendo Roby aquí, Enrique, es prácticamente que los más hipócritas son los que van a llegar más lejos. Así que, pues nada, los de buen corazón, los de corazón de pollo son los que han quedado afuera. Exacto. Pues prácticamente los que van a llegar más lejos, no creo que sean los hipócritas, nada más los que sí sean muy buenos estrategas. Eso, yeah. Pues Lupe, a los hipócritas los van a ir sacando poco a poco porque se les va a caer la careta. Veremos. De toda esta gente nueva que van a estar inyectando ahora, ¿hay alguien que te sospechas? ¿Te puedes imaginar quién puede ser? Sinceramente, de estas cuatro personas que van a entrar a la casa de los famosos, no sospecho de nadie, de nadie, de nadie, pero estaría estupendo que fuera algún ex o alguna ex de uno de los integrantes que se encuentran todavía dentro de la casa para meterle así un poquito de intensidad a la casa. O sea, solo imagínense esas disqueparecitas que se están formando y que lleguen el ex de alguno. Eso, ísselo, Romé. ¡Romé! Roby, Roby, te veo muy... A ver, Chuma, ¿cuál es el problema? Te veo muy estresado. Hace no sé cuántas semanas que has estado ahí y no la has visto pasar. Voy a conectar en privado contigo en el Instagram, te mando un DM para que me mandes la dirección para pasar por ahí, a pasarte la mano. Vamos a quitarte y sacarte. Vamos a sacarte todo el estrés. ¡Abstinencia! Él es Roby Mora. Gracias, mi hermano. Todo lo mejor para ti. No hablemos de eso. Gracias. ¡Mobrecito! Abrazo. Muchachos, deja verte las manos, Roby. Me imagino que tiene muchos callos, muchos callos en la mano, ¿no? Mucho tiempo en la regadera pasaban. Demasiados. Bueno, cuídate. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo suba un video. Es gratis. ¡Suscríbete y dale a la campanita para que te llegue a la campanita para que te llegue a